Rendición de cuentas claras y transparencia en el ejercicio público es lo que demandó el presidente Enrique Peña Nieto a los 260 mil oficiales mayores y contralores de la Administración Pública Federal al dar a conocer su declaración patrimonial. Al encabezar el acto cumplimiento de la declaración patrimonial pública en el patio de honor del Palacio Nacional, el mandatario reafirmó el compromiso que realizó durante su campaña de efectuar cada año junto con todos sus colaboradores el estado que guarda su patrimonio conforme vaya avanzando el sexenio. Indicó que el Senado de la República es un nuevo mecanismo, un órgano autónomo con capacidad mayor para realmente asegurar el que en todos los órdenes de gobierno existe una verdadera y auténtica rendición de cuentas pero además de velar porque los actos de corrupción que en esas en cualquier orden de gobierno eventualmente se presente puedan ser sancionados y puedan ser vigilados desde una instancia que habrá de contar con la participación ciudadana y estará dotada de plena autonomía. Aseguró que al interior del gobierno el combate a la corrupción tiene que ser eficaz y contundente por lo que se tiene que fortalecer al IFAI. La otra iniciativa presentada precisamente para ampliar las capacidades, atribuciones de instancias encargadas de asegurar la rendición de cuentas y el combate eficaz a la corrupción al interior del gobierno tiene que ver con la ampliación de facultades de toda la información disponible para la ciudadanía desde el gobierno, el IFAI. Pidió a los servidores públicos actuar con honradez y ética para ser ejemplo de la ciudadanía. Queremos ser ejemplo ante la ciudadanía, queremos asegurarnos que el combate a la corrupción, un cáncer que lamentablemente no sólo afecta y es privativo de los órdenes públicos, también del ámbito privado, pero toca y corresponde al gobierno establecer un ejemplo claro para con quienes son parte del gobierno y sobre todo que eso pueda permear en ejemplo, en responsabilidad, en conducta apegada a derecho y a ética para el resto de la sociedad. En su declaración patrimonial, el presidente Peña Nieto registró cuatro casas, cuatro terrenos, un departamento, obras de arte y joyas y percibir un ingreso mensual neto de 193 mil 478 pesos. Para Notimex, informó Gabriel Vaquero Rojas.